Camina como una chirena, por la cola de la arena, y perfumada por la sal. Losa, el pelo negro y el morena, rayando por la marinera, como la arena frente al mar, mirando de la creación. La humanidad de la arena, y con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Suave, con la suerte de tu boca, economía de tu loca, y no se sabe qué pensar. Suave, con su sentido, arriba, arriba. ¡Eso! Espera, como mirar una nevera, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Ahí no envía, de una sonrisa que marea, cuando esa teta va a molear, como la venta tropical, una venta a la morada. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!